Bien, bien, pues sabemos que es ganar o ganar, bueno, intentando pasar lo más tranquilo posible para estar el domingo a tope. Sí, porque al final, pues bueno, tenemos esa oportunidad de que ganando, pues tenemos muchas posibilidades de entrar en play-off. Sí que harás muchas vueltas, el partido de Valladolid, el otro, luego te pones a pensar el partido no sé cuándo, pero eso ya está hecho. Los demás equipos también tendrán partidos de esos, de que estarán diciendo si hubiéramos ganado allí ya estaríamos. Así que, bueno, se ha hecho lo que se ha hecho, ya no se puede dar marcha atrás y hay que pensar en el domingo. Bueno, pues me imagino que allí, pues la verdad es que estarán con muchas, bueno, dicen que están con muchas ganas para este partido, que querían que llegara así. Pues mira, pues esto es una motivación más a la hora de jugar, ¿no? Pues en la grada podrá haber un ambiente infernal, pero bueno, al final en el campo somos 11-11 y bueno, y ahí es donde tenemos que ganarles. Estás en momentos puntuales, si vas ganando y es el minuto 85, está claro que estás mirando. Si por lo que sea pasa algo y ves algún ruido o ves algún movimiento, estás a eso, pero en el partido estás a lo que estás. Estás a que tienes que ganar ese partido y que no puedes estar a otro lado, pero sí que hay momentos puntuales en que si el balón sale fuera, pues igual puedes mirar a algún lado, pero se está el partido.